Quiero que me robe una sonrisa, sin que se quite la camisa Y que todo se detenga, ir armando nuestra torre de yenga quiero Saber que está pensando, que su mirada me lo vaya contando sentir A lo que estoy viviendo, decir todo sin que nadie esté diciendo nada Linda y relajada, ya me convence en mi meditación, si eres otra más Vaya contando sin ti ¿Que no te importa? ¿Que no te preocupes de mi, friend? ¡La vida, la vida, la vida, la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!